Cerca de 500 productos alimenticios que se adquieren normalmente en las tiendas de comestibles de todo el país contienen una sustancia química potencialmente peligrosa, según denuncia una organización. La azodicarbonamida, o ADA, un agente químico industrial espumante, fue detectado en aproximadamente 500 artículos y más de 130 marcas de pan, snacks, pastas, bollos y otros productos, incluyendo los que se anuncian como saludables, informa la ONG estadounidense Grupo de Trabajo Ambiental. La ADA se huese a empanadería, ya que facilita el manejo de grandes cantidades de masa y hace los productos acabados más hinchados y lo suficientemente resistentes para aguantar el transporte y almacenamiento. Pero su uso también se extiende a la industria de plástico, haciéndolo más resistente, esponjoso y maleable, a razón por la que se lo puede encontrar en objetos como esterillas de yoga o las de sandalias. Según la Organización Mundial de la Salud, los trabajadores que tratan grandes volúmenes de esta sustancia química corren un riesgo mayor de padecer problemas respiratorios e irritación de piel. Otro factor preocupante reside en el hecho de que la azodicarbonamida no ha sido sometida a pruebas exhaustivas para determinar sus efectos sobre la salud humana. Según la Organización, la azodicarbonamida está aprobada para su uso en alimentos en Estados Unidos y Canadá, pero está prohibida como aditivo en Australia y algunos países europeos. El Grupo de Trabajo Ambiental hace un llamamiento en su informe a los fabricantes para que pongan fin inmediato al uso de ADA en los alimentos.